Yo me comprometo a sembrar un árbol. Yo me comprometo a sembrar un árbol. Yo me comprometo a velar por la madre tierra. Yo me comprometo a que cada día producen menos plástico. Yo me comprometo a sembrar un árbol. 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 ¿Quieres sopa, Rodrigo? Yo me comprometo a sembrar un árbol. Yo me comprometo a sembrar un árbol. Yo me comprometo a sembrar un árbol.